El monitor Landini sacó lustre a su tradicional apellido en los caminos del Inca, al ganar el tercer especial de la segunda etapa Huancayo-Yacucho de manera sorprendente y excelsa, luego del percance que sufrió en la partida hacia Huancayo con tres llantas pinchadas en los rompe-muelles. Esta vez, impuso velozmente un tiempo de 2 horas 39 minutos 36 segundos, relegando al segundo lugar a Romel Palomino, quien impuso 2 horas 45 minutos 12 segundos. Tercero en este tercer especial, Pucara Huancarumi, fue Nicolás Fuch, con 2 horas 48 minutos 24 segundos. Los pilotos están corriendo el cuarto especial Huancayo-Yacucho para que finalice la segunda etapa del Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca 2012.